Bienvenido a tu canal, hola Charlize, y mira que gran sorpresa con el comunicador Eddie Gabriel Domínguez que es acusado de abusar sexualmente de una joven que lleva como nombre Katie Santo Acosta Escuchen bien, bien y claro, como ocurrió este presunto abuso sexual Aparentemente el comunicador hizo una publicación solicitando una secretaria en el lugar donde actualmente estaba laborando la cual la joven interesada por la publicación se dirige hacia el lugar donde estaba Domínguez Pero lo único que ella no se pensaba era que Domínguez estaba planeando abusar sexualmente no de ella, sino de cualquier chica que se dirigiera a ese centro en busca del trabajo de la posición que se había publicado Pero gracias a Dios que las autoridades aparentemente estaban tras la pista de este comunicador porque no era la primera vez, según las informaciones, no era la primera vez que el comunicador había hecho esa misma acción pero aparentemente las otras chicas que habían sido abusadas por el comunicador no habían tenido el valor ni la osadía como la tuvo Katie Acosta No entiendo cómo este señor, este que ustedes pueden ver acá en pantalla, el comunicador Eddie Gabriel Domínguez entra en ese tipo de delincuencia porque me pregunto yo, ese hombre que ustedes pueden ver acá en pantalla es un hombre aparente que no tenía que llegar para conseguirse una chica de su agrado no tenía que llegar hasta eso estribo pero ¿qué sucede? no sabemos si el comunicador está enfermo si tiene un tipo de trastorno la cual lo lleva a él a hacer este tipo de abuso hablando como que si él fuera culpable ahora si él es culpable o es inocente más adelante las autoridades darán su veredicto final porque yo entiendo que las autoridades correspondientes sobre este asunto no se van a llevar únicamente de lo que dice la joven sino que van a buscar los medios para que prueben que en realidad hubo un abuso sexual hubo un abuso entre la joven Katie Acosta y el comunicador Eddie Gabriel Domínguez pero más adelante dependiendo del proceso si tiene un desenlace pues le estaremos comunicando acerca de este grave incidente por parte del comunicador y le sigo diciendo como sucedió la situación que se dio entre la joven y el comunicador que cuando la joven llega a la oficina a ella ver que es algo normal una empresa normal pues se siente bastante confiada el comunicador luego de eso la lleva a ella desde la sala de espera hasta la oficina de él donde él le aseguró a ella que podía hacer lo que él quisiera con ella porque en ese lugar no hay cámara instalada que se pueda saber si él le hizo algo a ella o no esos son mensajes textuales por parte de la víctima la cual redactó a las autoridades lo comentado por el comunicador señores ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal Hola Charles